Bienvenidos a otra semana de información. Gracias por su preferencia a esta hora para estar bien informados. Y nos vamos al desarrollo de la información. Las autoridades de Pompano Beach se llevaron tremenda sorpresa al encontrar cerca de 2 millones de dólares en drogas al revisar una camioneta que estaba abandonada en un garaje de esa ciudad. La oficina del sheriff del condado Broward había sido alertada sobre la presencia de una camioneta en el estacionamiento del hospital Broward Health North. Los policías pensaban que se trataba de un auto robado y abandonado por los ladrones, pero se percataron que en el asiento de atrás había un maletín en el suelo. Cuando revisaron su interior encontraron más de 9 kilogramos de fentanil, una potente droga que en su estado impuro mezclada se vende en las calles a razón de 200 dólares por gramo. El fentanil es utilizado para elaborar la heroína barata que tantas muertes ha ocasionado en los últimos años. Las autoridades de Broward han iniciado una investigación conjunta con la DEA. La policía del condado Miami-Dade está tras la pista de varios ladrones que asaltaron una vivienda y golpearon a su dueño esta mañana para luego escapar con sus pertenencias. Según el reporte de la policía, el hecho ocurrió a las 10 de la mañana cuando los ladrones forzaron la puerta del apartamento que está ubicado en el condominio Sunshine Lakes sin importarles que el dueño de la vivienda estuviera adentro. Los ladrones golpearon al propietario una vez adentro tan violentamente que los vecinos sintieron los gritos, pero cuando llegaron solo encontraron sangre en el suelo y al dueño golpeado. El hombre fue trasladado al hospital a bordo de una ambulancia y para cualquier información puede comunicarse de manera anónima a la línea de alto al crimen 305-471-8477. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!